¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están banditas? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro excelentemente genial, estamos con un nuevo juego para el canal, estamos con The Asylum, bueno no un nuevo juego porque ya lo hemos probado, pero pues vamos a probar que es la segunda parte o más bien una nueva actualización, vamos a darle en jugar y bueno este quiero comentar que estoy jugando con Mate, me va a explicar cómo va un poquito esta nueva actualización y pues sin más que decir vamos a probar The Asylum nuevamente, vamos a darle en jugar y a ver qué nos depara, no me acuerdo si tenía copyright Creo que sí tenía copyright, voy a quitar el audio igual de todas formas, ahorita lo coloco y te coloco el audio, entonces no hay problema para poder escuchar bien a Mate, a ver, no, no era a ver, en volumen, ahí está, ahora, ve y ya anda acá, ah ya estás, vamos, sale, vale Ya, ya Vale, ahí estoy con MateCat que está usando ahorita un skin de chico, habíamos grabado pero no nos habían tocado a nosotros dos juntos, entonces este, pues bueno vamos a esperar aquí donde hice dos jugadores Ya entraste Mate y todavía no, ¿verdad? Vamos a esperar a este Vale chicos, por lo que veo, o sea las gráficas se ven muy bien, o sea, se ve súper súper genial y eso que no tengo las gráficas al 100% obviamente porque mi compu no va a aguantar eso Pero pues vamos a probar a ver qué tal de qué va esta nueva actualización y me comentó Mate que ahora sí ya tenía como una historia, entonces ya tenía más sentido Pues bueno, ahí vienen más jugadores, a ver si pasamos, ¿metemos esta o esperamos? No sé, tú dime A ver Ya no pude entrar, ya no pude entrar, yo ya no pude entrar, yo ya no entré ¿Y sola? A ver No pude entrar, no pude entrar, ya entré, ya entré Ya entré, ya entré, ya entré, ya entré Ya entré, ya entré ¿Cómo, cómo le doy? ¿Cómo, cómo me salgo? Estoy ya, dije ¿Cómo me salgo? Ahí estoy yo, ahí estoy yo Reinicia Vale, 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 ahí está, reinicia el personaje Corre, reinicia Vale, vale Ahí está Vale, vale, ya reinicié, reinicié, reinicié Uy, que está difícil, eh chicos, caer, está difícil caer Bueno, está difícil que entremos los dos, bueno, ya ahí está con Mate Tenemos que ser rápidos, a ver Ahí está, ahí está Vale, 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 vale Entonces vamos a... Hay que esperarnos entonces, porque también ese main quiere entrar Sí, sí Sí quiere entrar, eh, yo lo estoy viendo, yo lo estoy viendo Hay que decirle, güey, espérate O pasamos después, o pasamos ya, este, juntos No, no, mejor que pase el no, que pase el solo Sí, que pase el solo Ya, que se vaya, que se vaya, que se vaya Ya te metiste con él Qué horrible Dale, dale, amiga Vale, vale, ya, ya salí No manche, chico, otra vez A ver Ahora sí, voy para allá, voy para allá Qué horrible, qué horrible Creo que se metió en automático, chicos Se metió en automático, pero bueno A ver Ahora sí, ya no comí Listo, May, ya, ya estoy acá, ya estoy acá El que sigue, el que sigue es nuestro El que sigue es nuestro El que sigue es nuestro Vale, y pues no, vamos a ver qué tal está ahorita la historia Yo creo que está más chida Pero bueno, vamos a... Está muy difícil entrar a esto Es lo que estoy viendo Ah, y como te decía, entonces no, no has pensado entrar a Blooksburg, ¿verdad? No sé, tal vez, pues Unos me dicen, pero qué, pero No, yo chico, sin que Vale, listame ahí, listame ahí, listame ahí Sale, sale, sale Ahí está, ahí está Sale Ya entré, ya entré, ya entré Entra, entra No entré No, atrás ¿No entraste? No estoy yo, atrás tuyo Atrás tuyo, dice Lave Ahí está, ahí está Vale, vale, yo No, Bey, no Vale, vamos a intentar otra vez, otra vez, otra vez Chicos, eso es de risas, ¿eh? Esto es de risas A ver Ya te quedan Ya te quedan cuatro segundos Córrele, 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 córrele Córrele, córrele, córrele A ver Ah No entré, no pude entrar, no pude entrar Ah, sí, alcanzaré ahí, me hicieron Vale, vale, vale Ah, es que está difícil Es que está acá, sí Está difícil Se mete A ver, voy a poner A ver, a ver, a ver Tú, 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 cuando, cuando vengas Ya nos metemos, ahí ya viene uno Ya viene uno, ya viene uno Estamos solos, estoy solo, estoy solo Lístame ahí, lístame ahí, lístame ahí No, no, no No hay Es que Se acercan, ¿eh? Se acercan, se acercan Vale, chicos, ahí viene Ahora sí lo tomamos Ahí está, ahí está, ahí está, ahí viene Vale, 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 vale No, 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 no ¿No? No Se metió otra No manche Es que atrás tú Hay un botón rojo Eh Dícele A, B Y dale Sí Ah, vale, vale, vale Ya salí, ya salí, ya salí Sin necesidad de reiniciar Está mucho mejor Que se vaya la chica sola Que se vaya sola Ahí está, entra 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 No puede entrar Ah A ver, retrocede y vuelve a No puede entrar, no puede entrar No puede entrar, no puede entrar No puede entrar A ver Qué, qué rarísimo, qué rarísimo está esto A ver, a ver Según dice dos jugadores Y nada más se puede de uno Sí, es lo que estoy viendo, eh Qué difícil está Porque están los demás ahí como esperando Y bueno A ver Pues ya la historia se está viviendo aquí, eh Esperando, esa es la historia A ver Pues esperamos a que A que se vayan ellas dos Sí, sale, sale Que se vayan ellas dos Sale, sale, sale Y creo que A ver ¿Por qué no se mete? Entren Ya les escribí Ya les escribí que entren Creo que ya se fueron Ya se fueron Ya se fueron No puede entrar, no puede entrar No se deje entrar Qué raro Qué horrible A ver A ver Vamos a ver si podemos Porque la otra chica se metió No, pues O sea, deberíamos Ajá, la chica se reinició Tenemos tiempo Vale, 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 vale Creo que ahora sí Esta es la vencedora Pero es que acá hay una esperando Que se llama TikTok Jordan Está esperando Ah, sí Vale Que raro Qué nombre tan raro Chicos, pues no sé A ver si podemos Entrar ahora sí Es que aquí están Esas dos A ver Sale, sale Que se vaya Que se vaya Que se vaya A ver Este Ready Gear Ahí está Ya le puso O sea Vamos, vamos Pasen chicas Váyanse Bye A ver, a ver Qué pasa Ojalá ahí se vayan Ojalá ahí se vayan Ojalá ahí se vayan Creo que ya están Las dos Ya, ¿verdad? Creo que hablan inglés Por eso no entendieron Vale, vale, vale Ahora sí Ya estamos juntos Ya estamos juntos Yo creo que ya Yo creo que sí Es que esta chica Está acá Otra vez Está esta chica acá No sé qué tiene Vale, ya me ando acercando Ya me ando acercando Ya me ando acercando Vale, vale, vale Un poquito más Un poquito más Lista May, lista May Un poco más tiempo Sale, sale, sale May, 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 May Ahí va Listo chicos Pasamos, pasamos ¿Quién es tu primero? Ya entré, ya entré Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ahí está Por fin chicos Por fin se pudo Que ya entremos Por fin Ya casi una hora Aquí esperando Sí, demasiado O sea, real Wow Bien Ajá, la rubia Quiere entrar Quiere entrar Quiere entrar Quiere entrar Eso me pasó Con mis otros amigos Cuando venía a jugar A otros juegos No nos dejaban jugar O se les iba Al internet O se les iba O no podíamos Vale Vale Pues ya andamos acá Sale Ahora sí chicos Ya estamos entrando A Silun Y vamos a ver Qué tal Nos separa la historia A ver si ahora sí Ahora a ver qué tal Sí, ya Ya me llego Vale, vale Igual a mí Igual a mí Sale Bien, vamos a ver Cómo va Cómo está la historia Yo creo que está en español Estábamos jugando Estábamos grabando El problema es que Tuve que cortar Tuvimos que hacer Otro videito de este Por lo cuestión De que estuvimos Esperando también A que pudiéramos entrar Uh, genial Vale, ahora sí Vamos a ver qué tal Ahora solo hay que rezar Para que nos vaya El internet Va, que va Eso sí Eso sí Ojalá que nos vaya bien El internet Y nos vaya Ya súper en esto Y pues bueno chicos Este, recuerden Veintien minutos Aquí esperando Para entrar al Sí, demasiado, eh Demasiado tiempo Y chicos, pues les recuerdo Que también pueden ser Patrocinadores del canal Por supuesto Ahí entrando al Perfil de De mi canal Pueden ser patrocinadores Si ustedes gustan Y también pueden Si gustan Hacer también donaciones Lo cual estaría súper genial Ayudarían para poder Remodelar Todo esto Y pues bueno También denle Un súper like Y vamos a seguir De Asilun Chapter 2 Prisión Se ve bueno Se ve bueno Se ve que va a estar buena La historia Vale Eh Warning Solo que vamos Estar dando vueltas Como locos Para abrir En serio Bueno Yo me voy yendo contigo Vale Voy a No puedo mover mi No puedo mover mi ratón No sé por qué Como que se traba En la historia En el modo historia A ver Estamos aquí otra vez Ay, ay, ay A ver, a ver Voy a quitar esto Me está llegando mensajes De acá Ahora voy a Y ahí ya nos cargó A ver Voy a configurar Aquí hay una más Para que pueda Es que como estoy Listo Ahora sí Eh Listo Voy nada más Voy nada más A poner el audio Porque no tenía audio Y ya Ok, ok A ver Voy a subir un poquito El volumen Yo creo que ahí está Lístame Ya estamos listos Vale Un linterno confiable Que luego Aún así Se apaga La 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 linterna La bendita linterna Hay que seguir estas luces Vale, vale, vale Esto ya me está dando Mala espina Ya me está dando Mala espina Ok Debería seguir las luces Ok ¿Por qué? No, no Así dice Me tradujo Me tradujo A ver Según yo Ahora A quién se le ocurre Andar en un bosque A estas horas O sea A quién se le ocurre A nosotros Se nos ocurre Nada más Mira, es por acá Ok Ah, ya, ya lo vi Oh Y esos ruidos Están súper, eh Yo no escucho nada Porque no tengo el audio Ah, con razón No, pero yo escucho todo Escucho todo Prácticamente todo Hay como búhos O sea, suenan animales Y ahora para acá Y ahora para acá ¿Dónde? No te voy a hacer un spoiler El fantasma ¿El qué? Que no se escuchó Pero bueno A ver Ah, mira, ahí está el pueblo Ah, vale Ya llegamos Esto no lo vi la primera vez Creo, eh Según yo ¿Se escucha a alguien corriendo? Sí Sí, sí Sí Ah, bueno Entonces ya se acerca la persona No manches, May No, 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 no No digas eso, May Es que la escucho cerca La escucho cerquísima Por aquí Según yo A ver Uh, se escucha los sonidos Se escucha Se van a apagar las luces Cuando nos van a secuestrar Así que hay que dar vuelta Por el pueblo No, May No A mí, a ese es el lugar Donde vamos A ese lugar vamos Es que lo escucho muy cerca May, 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 May No te alejes, no te alejes Escucho cerca Esos pasos Ah Pero según yo Hasta que se nos apaguen Las luces Ya no Deberías Deberías de Deberías de haber usado Tus auriculares, eh Por aquí yo no había pasado Ah, ya se apagó No, no, no Uy Preparate ¿Ya viste? What the fuck ¿Qué es esto? Me di No veo nada No veo nada No veo nada No veo nada Y va a aparecer una luz roja Así de la nada Y luego Se va a teletransportar Porque eso es Una cárcel Donde nos van a secuestrar Chú Estoy escuchando Todo Cada sonido Se ve Se ve que va a estar intenso Se ve que va a estar muy intenso Vale, May ¿Dónde estoy? Pues Bueno, estamos en una Estamos en la cárcel Es una luz roja Ah, esa luz roja Ah, vale, vale, vale Que está por ahí caminando Y luego se va a seguir Y nos va a abrir la puerta Ok, ok Ok, ok Ya va a estar la comida Obviamente Bueno Nos dieron una litera Y no tiene colchón Ni nada Para dormir Qué horrible Ok, veo caso Sí, eh Bien, ya nos abrieron Ahora Por ahí ya nos va a abrir La puerta Ya se abrió Vale, vale, vale A ver si me acuerdo bien Cómo eres Ok, de todos formas Te voy siguiendo Ah, es del otro lado Vale, está 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 cañón esto Está horrible La La prisión Creo que está más feo Que la sí Ahora sí va contigo La cara triste O preocupada Bien Entramos en una zona De electricidad Uy ¿Qué es esto? Hay que encenderlo Uy Vale, vale Encendimos algo No sé qué es Interruptor Necesito una llave Para abrir esta caja eléctrica Necesitamos una llave Tenemos que buscarle la llave Chicos Ahí sigues, May Te desconectaste Creo, May Creo que May se desconectó De Discord Pero bueno Vamos a entrar por acá No, está cerrado A ver acá Ahí entró Cerrado Uy Listo Ok, May Te digo Necesitamos una llave Uy ¿Una llave? Ajá Hay que ir Cando Creo que es por acá A ver, a ver Uy Acá parece que Se me puedo perder Horriblemente Me puedo perder por acá Ajá ¿Qué es una prisión? Esa parece el área de comedores A ver, era por aquí Es que eso está Está tremendo Está muy grande esto ¿No estamos regresando? Ajá Te digo ¿Y lo has jugado Sola esto? No No Nada más Lo jugué una vez Con un amigo Ah, vale No La verdad Ya me acuerdo Bien como Porque dimos Pueras vueltas Sí, porque me acuerdo Que la primera parte Sí la pasamos muy rápido Es por acá Ah, vale Te está yendo del otro lado Sí Me da cosa O sea, me da cosa Perderme Y luego Luego esos ruidos Tan raros Se va a sentir feo Sí Por aquí no encuentro Nada todavía Escucho como Murciélagos Murciélagos Ajá Ahí está Vale Oye, es que está muy grande El mapa, eh Arriba o abajo Ok Me recuerda a un juego No sé si lo jugaste anteriormente Se llama Resident Evil No, pero mi papá lo jugó Ah, pues Me recuerda a eso Que tenías que entrar Salir Mira, aquí Ok Ok, ok Tengo cuidado acá Ok, ok Tienes que ir La orillita Ok, ok ¡No! Pero esto es el espacio Yo me caí ¿Este cómo se movió? Sí, sí, sí Lo vi, lo vi Pasa Pasa, pasa Rápido Ahí está Uy, uy, uy Ya No había visto eso, eh No había visto eso Mira, acá hay otra puerta Creo que a ver Se va a abrir Ok Ahora es para Acá Me harías el honor De ir hasta adelante Ok, ok Oh El honor Qué horrible Ok, ok ¿Para dónde? Ah, vale, vale Ya ando por acá abajo Ya estoy bajándome Parece que está cerrado, eh Es por acá Ok Tú vas primero Vale Uy, 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 uy Creo que va a estar horrible esto, eh Va a estar horrible Según yo hay una llave por acá Acá Ven, 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 ven Tú vas primero Hacia allá Ok Voy derecho, ¿verdad? Voy derecho A ver Ah, sí, ya Ya encontré una puerta Ya se abrió la puerta Esa cerra Hay que ver si alguna se abre Ok Estaré buscando Estaré buscando también por acá Por esos lados, a ver Cerrado, cerrado Ah, sí Ah, ya me acordé Igual nos van a encerrar A ver Cerrado Voy a dar un refresh Ah, esto me recordó al asilo Te recuerdo cuando estábamos buscando puertas Y tú vas a estar Sí Voy, eh, voy Voy, ya voy, ya voy Nada más voy a dar un pequeño refresh Para que me agarre bien Porque está un poquito, eh Como lagueado A ver Ahí está Ah, bueno Sale, lista Ya no preparado Ahora sí Activo nada más eso Y nos van a encerrar Se va a pasar algo por la ventana Aunque no sé si lo vaya a hacer Sale, ya está ¡Uy! What the fuck? Apaga la luz Apaga la luz Apaga la luz Ok, ok, ok Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, va a pasar algo por la ventana Ok Alguien entró Alguien entró Escuché algo Ay, sí pasó Y las lámparas otra vez Apagaron ¿La prendo o la dejo apagada? Ahí Ya, ya, préndela Ok, ok, ok Ahora sí, corre Listo, listo, listo Uy, ¿qué está pasando acá? Por acá Voy Te digo que vamos a estar dando vueltas Como locos Voy, es lo que estoy viendo Creo que ahora tenemos Mira, esta puerta se abrió No, no Y no la había visto Esto es como que La zona de Donde se bañan, ¿no? Ah, sí Ahí están los retretes No, no, no Los prendo No, nada más Una metralleta No entiendo por qué No nos dejan Y no la puedo agarrar Pensé que la podía agarrar Uy, uy, uy Nos hubiera servido Pero Ahora sí Vale, por arriba Ok Bien, estamos por los ductos De ventilación Y de aquí Pues ya no sé para dónde Creo que Dejamos a seguir todavía Uy Ya vas a ver What the fuck What the fuck A ver Creo que es de aquí A ver ¿Dónde? Sí, mira Tenemos que Ahí, tenemos que bajar ahí Uf Creo que todo ya cambió Cerrado Hay que buscar puerta por puerta Sale, vale Uy Uy Me está dando hasta Hasta cosa Sí Aquí encontré una puerta Y aquí hay una puerta No sé A ver Son como lockets Ah, sí Por aquí Apareció Porque es más adelante Uy, uy, uy A ver Tenemos que buscar una puerta ¿Qué es? Tú busca ese Ya encontré Ya, ya Ya encontré Aquí, aquí, aquí Me vi ¿Ya me viste? ¿Ya me viste? Aquí, aquí Ya, ya te vi Ah, bueno Ah, sí Aquí te van a querer Aplastar ¿Aplastar? Mira Tú sigue adelante Ok, ok Voy, voy, voy Voy, voy ¿Qué? ¿Te viste? No puede ser Qué horrible Qué horrible Estuvo eso Mira Acá se abrió otra Bien Sigo, sigo buscando Ya se abrió otra Por acá Aquí hay un número Un tres Hay un número Un tres Sí, esa No, no hay pisos Ah, vale, vale Los pisos Los pisos Sale, sale, sale Ahí está cerrado Uy, uy, uy Hasta los pelos Se me ponen De punta Y eso se abrió Ok, uy ¿Escucho algo? Escucho, escucho Bueno, todo el sonido está Eh, el sonido ambiental está Pero a todo lo que va, eh O sea, está sonando Fue feo Muy feo Ya se acabó este Ahora tenemos que regresar ¿Todo? Oh Oh, me atoré Me atoré Me atoré Me atoré Ya, ya, ya Ah Uy Ah, ya se fue a una ¿Qué te pasó? Es que vi algo, vi algo Apareció algo Ah Y ahora escucho Cómo mi corazón está al cien por cien ¿Qué lado, May? ¿Qué lado? Ah Acá, ¿verdad? Tenemos que volver Ok, ¿por arriba? Era por arriba, ¿verdad? ¿Por abajo, por abajo? Vale, vale, vale Uf Ah, se tenía quitando Odio que se da No sé si me apague Sí, se siente feo Se siente horrible Bien, eso es cerrado Llevamos derecho Y aquí hay otra puerta Cerrado Acá hay una puerta Mira hacia arriba A ver Abierto Acá hay una caja Necesito una llave Para abrir esta caja eléctrica Bien, está cerrado esto No, no creo que no sirva No sirve Vale, vale Hay que buscar Ok Mira, acá hay otra puerta Bien Pero esa está como O por acá No Aquí está cerrado Tenemos que ahora Bajar, creo Todavía Ok Bien Aquí las puertas Todas acá están cerradas Entonces aquí Yo creo que No hay nada El Piso 1 Bien Vamos entonces hasta arriba Sí, porque acá ya Sí, aquí ya revisamos todo esto Piso 3 Ahora sí Por acá Bien, bien Y no encontramos esa llave Para nada La he visto Uy Bien Bien, aquí es el comedor Está muy grande el comedor Mei, Mei, Mei Está muy grande el comedor Se abrió esa puerta Esto alora comida podrida Estoy en un lugar acá Y hay un botón Voy a encenderlo Ya lo encendí Oh, oh Ahora sí Hay algo ahí, Mei La puerta Hay algo ahí Correle porque Si va a salir el monstruo Ok, ok Ya ando acá, ya ando acá Voy, voy, voy Para allá, voy Para allá Sale, estoy detrás de ti Estoy detrás de ti Uf, uf, uf Lástima que acá No puedes correr, eh No puedes correr para nada Esto sí es de dar vueltas, eh Es lo que estoy viendo Si tenía razón Es de dar vueltas y vueltas Tenemos todo cerrado, Mei ¿Por arriba? No creo No, ahorita no Para nada Por acá Ok Creo que desbloqueamos Una puerta Sí, creo que sí Pero no sé dónde No sé, hay que ver Hay que buscar Ok O sea, acá los sonidos Están súper potentes, eh Yo creo que será En el piso 2 Hay que volver a revisar A lo mejor Y se desbloqueó Una puerta Vale A ver, esta No, cerrada Está cerrada Y por acá pasar, ¿no? ¿Verdad? Por acá No No No, no hay que pasar ahí Hasta Ya vio Entonces Es en el otro piso De abajo Ok Qué buena hora Jugar esto A la Una de la madrugada Ajá Muy buena hora Para jugar un juego de terror Sí, eh Definitivamente A ver, cerrado Voy a Voy a Investigar por acá Está cerrado Cerrado A ver, esta Uno, dos Cerrado Está cerrado Esta Se abrió Se abrió Se abrió Uy No veo mucho No veo mucho Aquí creo que va a estar La llave Ok Solo hay que buscar La llave Ok, voy a Sí, ya me acordé Está aquí la llave Es que Está Busca en los asientos La llave Vale, es que está Totalmente oscuro Todo esto, eh Aquí veo Manchas de sangre Uy Ya la encontraste Ya la encontraste Vale Encontré una pelota Una pelota por ahí La aventaron ¿Dónde estaba la salida? Ah, sí Regreso Ok, ok Creo que es la llave De esa caja Sí Ah, pues está acá arriba, ¿no? Aquí arriba Tal vez si nos dé la otra llave La que necesitamos Para la parte de abajo A ver Sí Hay un botón Bien, activamos un botón ¿Será para esta? Sí Ya salimos Sí, 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 sí Y ahora Y volver a entrar Otra vez Otra No sé si es mejor Estar afuera O estar adentro Si estuvieras en una situación Así que elegiría Pues Prefiero creo que estar afuera Sinceramente Sí Mira, se abrió Ahora hay que buscar Por tu, por tu Ok Se abrió Bien Hay una botella Hay armas Mira, cae otra puerta Ok Se abrió Ah, sí, ya me acuerdo ¿Qué pasa? Tenemos que pasar Creo que en un laberinto Ok Pero aquí no veo nada Se va a activar una alarma Y Sí Métete ¿Dónde estás? No veo nada Estás a ver Ya no Ya no te deja mover Ya va a pasar A la noche No, ya no No veo nada No veo nada Prácticamente no veo nada Ya, ya no me puedo mover Es de seguro Ah Yo tampoco me puedo mover Solo te veo O sea Veo, te veo a ti Y me Me quiero acercar Hacia ti Pero de ahí ya no puedo Veo tu nombre Eso te iba a decir Veo tu nombre también Nada más Mira un botoncito Uy Ahí está Se activaron las alarmas Vale aquí ando Aquí ando Aquí ando Aquí ando No se alarma Se activaron Voy a bajar un poquito El volumen Porque si suena fuerte Ahí está Sí Hay que buscar Ok Uy Vi algo Vi algo Pasar por ahí Ajá El monstruo Pasó Pero no tenemos que Creo que hay que Seguirlo Sí Pues si quieres Lo seguimos Pero es que está Prácticamente está Todo oscuro No veo nada ¿Puntas? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estás Puntes Ya estamos En el final Bien Acá Aquí el ritmo Está al 100% Todo esto El ritmo cardíaco Está al 100% Uy ¿Se abrió una puerta? No No, está cerrado Todo está cerrado Es que está Súper difícil Ver porque está Todo totalmente oscuro May, ¿dónde estás? Aparte es un laberinto Ya te vi Vente Acá ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, ya te vi Ya te vi Acá atrás Hay que buscar una puerta Ok, ok, ok Para salir Es que está prácticamente Todo está oscuro Bueno, como yo tengo una iluminación Ahorita acá No me deja ver Muy bien Todo está oscurísimo A ver, ando por acá No sé Yo ando caminando a lo loco Pero no veo nada ¿Estás caminando a lo loco? Sí Creo que ya me perdí Bueno, entonces Si te alejaste Voy a buscar una salida Ok, ok Voy a estar buscando puerta por puerta Por las puertas Que hay alguien Vale, vale, vale A ver, voy a ver acá Encontré una celda Y se abrió Voy, 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 voy Voy a buscar una celda Tú da la vuelta Salo loco Y ya te voy Tú puedes, tú puedes Espero que ya llegamos al final Bien, bien, bien Ya voy, ya voy Es que había recibido un mensaje Pero bueno Ahora, ¿en qué parte estás, May? Eh, no sé Pero encontré una celda Sí Unas rejas En una puerta A ver Uy Creo que sí puede Vi a esa cosa Es como una calaquita ¿Qué pasó? Vi al monstruo Lo vi, lo vi, lo vi ¿Dónde estás? Estoy buscando Te estoy buscando Te estoy buscando Intenta buscarme Vale, vale, vale Sigo, sigo buscando Sigo buscando Sigo buscando Sigo buscando A ver Es que está difícil Porque por ratos Ilumina Luego ya no Bien Vamos, tú puedes Vale Al menos ya me estoy guiando Un poquito Mi nombre Pues ya te acerco Ya te vi 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 Uhhh Ya te voy Ya te encontré Vete, vete, vete Vale, vale Uy, ya, ya, ya Listo, listo, listo Ahora aquí está Qué difícil está A ver Ya se abrió una Ya se abrió una Puerta Sí Se va a cerrar la puerta Ok, ok, ok Es un final Secreto Vale Uf, se apagaron las luces Ya viste Ya se apagaron las luces ¿Se traduce? Ser humano Ok, sí Se está traduciendo A ver Ser humano Sentado justo Adelante de ti Así que no puedes verme No importa Solo quiero decir Gracias Hay alguien sentado Ahí Como un niño No sé qué será Gracias por ser Lo suficientemente Ya no pude leer Dice que ahí Abajo de la silla En la sombra Prácticamente está diciendo Que Si ya no se traduce Está diciendo Que Él prácticamente Es el esqueleto O sea El esqueleto Ese que nos persigui Es bueno Solamente que Por ejemplo Era una noche De Halloween Sí Era una normal Y él fue a Al asilo Por Por La fecha ¿No? Entonces Hubo Unos asesinatos Ahí Y pues Esa persona Se quiso esconder Del asesino Entonces Encontró Un cuarto Y encontró El traje Del esqueleto Pero vio que Las personas Que entraban En ese lugar Oían De él Y él se sentía mal Y solo quería Librarse Porque había estado Prácticamente Años Encerrado En esa Entonces Prácticamente En el asilo Que había una puerta Con una Mano Sí 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 Esa puerta Ahí estaba Él encerrado Porque Prácticamente Era su escondite Y pues Prácticamente Ese esqueleto Que te asustaba Cada rato Era él Solamente Quería Como Ayuda Para librarse Del asilo Entiendo Porque Sí Quería Pedirnos Ayuda Porque Éramos Como los Éramos Los únicos Que podíamos Salvar Comprendo Sí Porque Prácticamente Nos pudo Haber Este Asesinado Y no lo hizo No Yo quería Pedirnos Como Ayuda Jona Dice Que se llama ¿No? La chica Jona Bien Fue entonces Cuando Vislumbré Mi disfraz Y Está muy Largo Para leerlo Pero bueno Ya prácticamente Con lo que Me contaste Pues ya Me doy Una idea De que No era Una presencia Mala Sino Que nos Quería Ayudar El Tiempo Sí Pero Por su Traje Obviamente Todos le Tenían Miedo Y Es que Se ve Cañón Es como Una calaca O negra Lo pude Ver Porque Justo Cuando Estaba Pasando Se Alumbró Todo Este es Un final Aparte Hay otro Lo dices ¿No? May El otro El otro Es Tener Tener que Hacer ¿Qué? Tenemos Creo que Dar Más Vuelta En serio Uf Me imagino Y Y tenemos Desbloquear Desbloquear Más Llave Las Cosas Ah Sí Por Cierto No Porque Nos Faltó Una Llave Una Puerta Creo De Desbloquear Una Llave Nos Saltó Es 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 En Realidad Bien The Door Of The Run La Puerta De La Habitación 13 Está Genial Está Genial Me Me Ha Gustado Ya Todo Tiene Sentido Sí Ahora Sí Porque La Primera Vez Que Lo Jugamos La Verdad Yo No Entendía Muy Bien Si Entendía Que Había Algo Algo Querían Que Descubriéramos Porque Ves Que Al Final Este Se Asoman Por La Ventana Algo Y Luego Se Acercan A Nosotros Sí Y De Ahí Ya No Supe Realmente Lo Soy Finalmente Todo 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 Que Quería Simplemente Era Gracias Algo Así Gracias Por Salvarme Gracias Oh Vale 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 Ese es Como el Final Bueno ¿No? ¿Te quedaste en el Juego? Sí Aquí ando Aquí ando Aquí ando Estaba viendo Un poquito Más De De ¿Te quedaste en el Juego? Sí Aquí sigo Todavía Nada más Quería ver Un poquito Pero es Lo que Veo O sea Prácticamente Lo que Dice A ver Voy a A ver Voz de Ahí está Listo Pues Vamos a hacer esto Pues bueno chicos Gracias por jugar Espero que les haya gustado Este gameplay Vimos Lo que es la Parte de Aceloon Y la verdad Estuvo interesante Estuvo muy Muy bueno Y no me lo esperaba Así tienen Cosas que Si dan Mucho temor Si dan Así De De Suspenso De terror Y está Está chido De eso Muchísimas Gracias a May Que me Estuvo Acompañando Que estuvo Acá Muchísimas Gracias May Por ayudarme Acá Y Pues bueno Sin más Que decir Chicos Nos vemos En un Próximo Video Cuídense Muchísimo Denle Like Nos vemos Bye Hasta la Próxima